Terrifier 3 es una película de 2024 escrita y dirigida por Damian Leone. Este es su quinto largometraje, el primero fue Old Hallows Eve en 2013, donde aprovechaba para juntar varios de sus cortometrajes pasados, incluyendo uno que había filmado en el 2011 llamado Terrifier, en el que parecía un payaso demoníaco y muy violento. En 2015 dirigiría Frankenstein vs The Mummy, una película que no fue bien recibida ni por el público ni por la crítica, pero algo que sí había llamado la atención de los fanáticos del terror era aquel payaso del corto de 2011. Entonces Leone decidió juntar dinero para realizar un largometraje sobre ese personaje. Para esto hizo una campaña en Indiegogo, un sitio en el que se puede recaudar dinero a cambio de algún obsequio. Se ha utilizado mucho para producir películas. Allí lograron conseguir el dinero y Terrifier saldría a la luz. Si bien su éxito fue moderado, de a poco la cara de Art the Clown se haría mucho más conocida y los fanáticos del gore abrazarían a este payaso sanguinario. Leone, por el cariño de los fans, decide hacer una entrega más de este personaje, pero esta vez más ambiciosa. Nuevamente acudiría a Indiegogo para tener un mayor presupuesto. Su meta era de 50 mil dólares, principalmente para una escena en la que requería varios actores y muchos efectos especiales. A las pocas horas de publicar el pedido de donaciones, superaría la meta. Finalmente recaudaría más de 200 mil dólares, dinero con el cual realizaría la nueva película. Mientras la primera había recaudado en taquilla más de 400 mil dólares a nivel mundial, la segunda recaudaría cerca de 15 millones de dólares. Esto nos llevaría a esta tercera entrega. En Terrifier 3 volvimos a encontrarnos con los hermanos Shaw, quienes enfrentaron a Art the Clown en la segunda película. Sienna no puede superar el trauma y Jonathan intenta continuar su vida yendo a la universidad. Aún así, Art the Clown regresará a sus vidas para terminar lo que comenzó años atrás. Esta secuela es bastante similar a la película anterior. Tenemos a David Howard Thornton una vez más interpretando a este payaso diabólico y sus expresiones y su forma de actuar de manera juguetona frente a situaciones sádicas lo hacen sobresalir como siempre. Es un personaje que claramente ha llegado para quedarse. Ahora, la película dura 2 horas y Art the Clown no puede estar todo el tiempo en pantalla. Ahí es donde la película se vuelve un poco irregular. Luego de un asesinato sangriento, la película corta a unos personajes hablando de cosas que mucho no interesan. Esos diálogos ni siquiera sirven para que empaticemos con los personajes. Hay que entender que en una película donde el asesino puede matar a todos sin piedad, cualquier personaje que entre en la pantalla será irrelevante. Terrifier desde la primera película se ha caracterizado por ser una serie de cortos con Art the Clown matando gente. Y eso continúa en esta entrega. Veremos a Art matar a alguien al azar, luego veremos qué está haciendo alguno de los hermanos para volver a ver a Art matando a otra persona. Esto hasta que lleguemos al final cuando pase una hora y media de película. En esta ocasión tenemos un poco más de información sobre algo que había comenzado a plantearse en la segunda película. Pero Leone sigue sin interés de contarnos demasiado. Quiere seguir manteniendo el misterio sobre esta mitología. Igualmente la película termina prometiendo una continuación más arriesgada donde nuestra Final Girl posiblemente tenga mucho más para hacer. Si les gustaron la primera y la segunda película la tercera también lo hará. Finalmente por lo que muchos siguen esta franquicia es por las muertes y para ver a Art en acción. A mí en lo personal me gustaría que la parte que no está Art en pantalla fuera por lo menos atrapante y no con personajes poco interesantes y diálogos no muy importantes. Hay que admitir que si llegaron hasta esta tercera película la razón por la cual la ven es por la sangre y por el payaso sonriente y eso aquí se sabe explotar. También Leone no tiene límites cuando se trata de hacer al payaso lo más sádico posible. Si bien hay algunas muertes que las deja afuera de pantalla para no afectar tanto al espectador, en otros aspectos no se limita en la cantidad de sangre o en las víctimas. Art the Clown es un villano actual. Mientras en los 80 teníamos a Jason o Freddy, en los 90 a Ghostface y en el 2000 a Billy y a Jigsaw, en esta década nos encontramos con toda una generación de niños que adoran a este payaso. El nivel de violencia ha ido aumentando con cada personaje pero nunca se ha intentado igualar a la realidad. Todos estos villanos han intentado mantener a su audiencia entretenida. Aún así es difícil saber hasta dónde llegaremos con este estilo si cada vez el público pide un poco más. Art the Clown llega para darle un permiso a los grandes estudios que antes no tenían. Les dice que la audiencia está dispuesta a cruzar ciertos límites y que puede llenar las alas con un villano más sádico. Ahora, como dice una antigua frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay una nueva generación de niños así que veremos hacia dónde nos lleva el éxito de Art the Clown. Si bien Leone siempre pone un límite hasta dónde llegar, posiblemente haya realizadores que no les interese ningún límite. Como curiosidades les cuento. Luego del éxito de la segunda parte, varios estudios se acercaron a Leone a ofrecerle dinero para que hiciera la tercera entrega, pero éste rechazó las ofertas porque sabía que se entrometerían en el corte final y posiblemente no le permitirían generar las escenas sangrientas que a él tanto le gustan, especialmente la escena inicial de esta tercera entrega. No está muy claro el presupuesto de las películas, pero se dice que en la primera se gastaron 35 mil dólares, en la segunda 250 mil dólares y en esta 2 millones de dólares. Gran parte del presupuesto se fue en el equipo de efectos de maquillaje. Anteriormente lo había realizado todo Leone con un amigo, pero en esta ocasión quiso contratar a alguien para hacer este trabajo específico. Así fue como terminaría contratando al equipo de Christian Tinsley, alguien que tiene mucha experiencia en este campo. Ha realizado el maquillaje de películas como Renfield o la pasión de Cristo. Esto le dio mucha más libertad a Leone para poder dedicarse exclusivamente a los actores y a las tomas de cámara. Cineverse, la distribuidora, consiguió la fecha de lanzamiento antes que se comenzara a escribir el guión, por lo cual estuvo pendiente todo el tiempo de la realización. No le puso ningún pero al guión de Leone, solo que intentara que la película no durara más de dos horas, algo que habían criticado de la segunda entrega. La idea de que los eventos sucedieran durante Navidad apareció mientras filmaban la segunda parte. Mientras estaban trabajando en la producción de aquella película, los agarró Navidad y a Phil Falcone, amigo y productor de la misma, se le ocurrió la idea de que Art the Clown podría matar personas en Navidad. La idea le quedó dando vueltas a Leone en la cabeza porque es un gran fan de este subgénero, sobre todo el episodio navideño de Tales from the Crypt llamado An All Through the House. Los eventos suceden 5 años después de la segunda película. Esto se debe en realidad a que el actor Elliot Fulham, que interpreta a Jonathan, había crecido bastante entre aquella película y esta. La segunda se filmó en 2018 y esta en 2024, por lo que era muy notorio el cambio físico en el actor. En la película hay varias referencias al cine de terror. La escena en la ducha está inspirada en Psicosis de Hitchcock. Lo que quiso hacer Leone fue aumentar el nivel de violencia que tenía aquella escena, llevarla hasta el extremo. También hay un homenaje a Black Christmas con Art the Clown sentado en una silla mecedora. Hay varios cameos en esta película. Vuelve el luchador Chris Jericho, quien admite ser un fanático de esta franquicia. También está Clint Howard, quien para los fanáticos de terror lo podrían reconocer de Ice Cream Man, donde hacía de este heladero diabólico. También está el maestro de los efectos de maquillaje, Tom Sabine, quien participa en una pequeña escena. Cerca del final de la película se utilizan ratas para matar a alguien. Esta escena se terminó cortando una edición porque pensaban que era demasiado gráfica y decidieron que se viera de una manera mucho más subliminal. Terrifier, en la primera semana de su estreno, se posicionó primera en taquilla, superando incluso a la secuela de The Joker, una película que costó aproximadamente 200 millones de dólares. Un gran logro para una película que no tiene apoyo de ningún estudio grande. Damian Leone ha admitido que ya tiene en su cabeza el final de la historia de Art the Clown, pero no sabe cuánto tiempo le llevará llegar a este final. Terrifier 3 no tiene una clasificación debido a que es una película independiente, pero es extremadamente violenta y tiene algunas escenas de desnudos. Mi puntaje es un 3 de 5. Mantiene lo que hace famosa la franquicia, los elementos sangrientos y a un villano que atrae por sus expresiones y su actitud frente al sadismo. Si bien muchos pueden pensar que la película cruza ciertos límites, la verdad que siempre se nota un nivel de contención. Los asesinatos rozan el nivel de lo absurdo e intentan parecer falsos. También tenemos un personaje que representa a un demonio, por lo cual la trama siempre intenta alejarse de la realidad. Donde más se destaca esta película es en los efectos prácticos, que hacen que las muertes sean bastante sorprendentes. Si les gustó la primera y la segunda, esta tercera también les va a gustar. Si no les gustó ninguna de las anteriores, honestamente esta no creo que los haga cambiar de opinión. Pero claro, esta es mi opinión. Me encantaría saberlo de ustedes, dejen sus comentarios y ayudamos a que más personas sepan si verla o evitarla. Mi nombre es Andrés, esto es Punto Terror y voy a estar encantado como siempre de encontrarlos en el próximo vídeo o en uno de los que ya se encuentran en el catálogo de este canal. Hasta pronto y manténganse asustados.